Acompañando esta renovación de consejeros y renovación de autoridades del Consejo Escolar, bueno, para nosotros la educación es la principal herramienta de inclusión, por eso estamos junto al Consejo Escolar, vinimos trabajando en conjunto estos años y vamos a ratificar esa unión que nos permitió estar en todas las escuelas, cubrir las necesidades cotidianas del alumnado, estar en distintos conflictos que se dieron y estar presentes, estar siempre al lado de un Consejo Escolar que muchas veces tiene carencias vinculadas a, bueno, falta de presupuesto por parte de la provincia de Buenos Aires, pero que tienen en el municipio de Tigre un aliado a través de la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de la Subsecretaría de Educación, trabajamos siempre para brindar no solo apoyo en infraestructura, sino también apoyo curricular en distintas materias que se dan en el ámbito de la escuela primaria, secundaria, la universitaria, de esa manera acompañamos a todo el proceso educativo público de Tigre. Creo que sin duda hoy un cambio en este Consejo Escolar también, venía como presidente Raúl Mancilla y hoy le toca a Adrián Pinto, es un hombre joven que conoce del trabajo y de las escuelas y creo que tiene el desafío de trabajar con el resto de las fuerzas políticas para que realmente lo que se transmite en palabras, la educación pública, mejore, más que nada por la calidad de vida de nuestros chicos y que en el día de mañana puedan ser hombres de bien y educados, porque la educación es lo que iguala. Bueno, esperamos que ahora se dé un cambio, que tengamos un mejor diálogo con la nueva gobernadora, poder gestionar todo lo que necesitan las escuelas de Tigre, realmente conseguir mayor cargo de auxiliares que es muy necesario, mayor presupuesto para infraestructura, creemos que no vamos a tener inconveniente en el diálogo y es lo que vamos a intentar hacer desde un primer momento. La verdad es que lo que aspiramos es que haya mucha más inversión en materia educativa, que se cuiden las escuelas, que se descentralice la gestión operativa de las escuelas, no puede ser que una directora para hacer algunas tareas menores tenga que hacer un expediente que va a la provincia y tarda muchos meses, hay cosas que son muy sencillas y tienen que ver con la burocracia que todo lo traba. Eso me parece que requiere solamente de decisión política y de acción, no requiere de recursos. Así que si arrancamos por eso, me parece que vamos a arrancar por un buen camino que va a permitir transparentar recursos, que va a permitir mejorar y optimizar los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires y en definitiva va a mejorar la escuela pública.